La mañana de este martes 21 de febrero, en el Congreso de la Ciudad de México se reportó una manifestación por parte de activistas trans para pronunciarse en contra de la iniciativa de la diputada local del PAN, América Rangel, la cual busca que los menores de edad no puedan someterse a cirugías de cambio de sexo. Por medio de redes sociales, la activista trans Victoria Zamano denunció que fue amedrentada y violentada por los elementos de seguridad del Congreso de la Ciudad de México tras la protesta. Intentamos entrar, nos metimos, nos reprimieron, estoy toda golpeada, seguridad del Congreso me golpeó, estoy en el Congreso de la Ciudad de México, no me dejan salir, necesito ayuda. También, un internauta subió a su cuenta de Twitter un video en donde se observa a la activista salir del Congreso local tras exigir sus derechos, en donde escribió, inadmisible lo que le sucedió a Victoria tras la protesta en el Congreso en contra de la iniciativa de América Rangel, y es que fue retenida y golpeada dentro del recinto mientras exigía sus derechos y los de las suyas. La mesa directiva del Congreso capitalino dejó en claro que no violentó a ninguna manifestación, manifestante tras los hechos registrados esta mañana en sus instalaciones. A través de sus redes sociales, la diputada América Rangel agradeció al personal del Congreso por velar su integridad en todo momento.